Con el objetivo de dar a conocer a la comunidad los avances que la institución educativa colegio Lasalle ha tenido durante el tiempo de pandemia y la disposición del regreso a clases presenciales para los estudiantes, se tiene programado para este jueves en horas de la tarde la rendición de cuentas a la comunidad. Todos los compromisos que teníamos, los recursos que se desarrollaron de gratuidad del FOME, todo eso lo estaremos desarrollando el próximo día jueves. La rendición de cuentas se presentará ante la comunidad estudiantil, padres de familia. Sí, es pública, es todo el que quiera venir, están con la asociación de padres de familia, va a estar el consejo directivo, representantes de estudiantes, líderes de aquí de la comunidad. Para que todos estén enterados de los trabajos que se han hecho en la institución educativa, adecuación de lavamanos para la bioseguridad de los estudiantes y demás compromisos cumplidos.